¡Bist! El Hanged Man. Mejor es que contagiemos a Devil Dial y a... Y a esto, ¿no? Info y a Boss para ir rápido. Sí, pero como no me va a dar ninguna puta llave para que coja el tesoro también... Yo estoy alojado bien. Los corazones poches esos te dan moscas al limpiar habitaciones, pero bueno. No los suelo agarrar. Para la Holy Card necesitas matar a Delirium con el de Lost normal. Ok, no hay... No, ya ves. Sí, lo del Holy Mantle con Delos tendréis que hacerlo lo más pronto posible, sí. No, ya ves. No, no viro mal, pero me desconcentré y... Me golpearon. Llegó Planetarium. Me gustaba más el segundo, una pena en haberlo podido terminar. V-Ray lo que hace es que te para los momentos de... O sea, te para hasta el refroler. Ahora vendría muy bien, por ejemplo. V-Ray lo que hace es que te para los momentos de... V-Ray lo que hace es que... No, no. No, no. V-Ray lo que hace es que te hagas. Para continuar el juego, ahora tienes que matar tres veces a Hash. Debe ser tu segunda meta. Vas a tu siguiente meta. Tío, en el bar hay un jambo que viene a las seis de la mañana. Está ahí antes de las seis de la mañana. Se hace un carajillo. Que es café con coñac. Para los que no tal. Y luego se arrea cuatro, cinco, seis los que procedan botes de cerveza. El isofacto de después. Esta es la última marca. Y luego ha venido otro jambo. Y se ha llevado, no sé cuántos paquetes de tabaco se ha llevado. Al final la cuenta eran cuarenta y pico. Se ha llevado cincuenta pavos en cuarenta y ocho o así. Cincuenta pavos en tabaco. Y dice mi hermano, no, no, si ese viene todos los días. Todos los días se lleva cincuenta pavos de tabaco, tío. Me cago en la puta madre. Pues ganó quince céntimos por cajetilla. Trabajo en un bar, sí, Telmo. Ganas quince céntimos por caja. Pero tú realmente no ganas nada con el tabaco. Eso es una miseria. Pero le das un servicio. La gente no solo viene a por el tabaco. Muy pocos... Muy pocos vienen a por el tabaco. Solamente. Y se van. Hay gente que coge el tabaco y se arrea, ¿no? Pero, pues... Siempre el tabaco viene con algo más. Tabaco siempre viene con algo más. Te vas a reventar los pies con tacones. Bueno, pero dicen que Sarna con gusto no pica. Tomas algo, te haces cinco o seis copas. Lo que proceda, ¿no? En verdad. ¿Qué pasa? Polo se triana. Polo se triana. Polo se triana. Polo se triana. El barro llevamos entre mi hermano y yo y nuestras mujeres. Bueno, la mía. La de mi hermano no cuenta. ¡Exclamación bar! Si queréis saber algo del barro. Pasta el comando. Vale, ahora con cuidadín de no liarla con la cartita. Mamá azul disfrazada de mamá roja. ¡Vamos! ¡Vamos! Mamá azul es una variedad campeona de mamá que tiene mejores... Mejores esbirros o esbirros más poderosos. Perfección me lo iban a quitar en un momento. La verdad. Aquí, por ejemplo. Esta wind es horrible. Yo tenía un montón de vida. y ahora pues tampoco tengo mucha. Sí, así lo voy a también porque el de estos es complicado. Muchísimas gracias por ese maravilloso suscribirino. Me cago en vuestra madre. Eso es lo que pasa. Me cago en la leche, tío. Al niñito otra vez. Ahí repito. Todo el rato enganchándome, tío. Serán mamones. El alma de Caín sí abre la puerta del inner child. ¿Cuántas marcas hay? No sé cuántas marcas hay. ¿13 o por ahí creo que hay? Nunca me para contarlas. Dije el número prohibido para la gente que tiene 12 años. Efectivamente lo dijo. Efectivamente lo dijo. No tengo llaves. Tampoco voy a enterrar aquí. Ahora lo tuyo, lo de pagarme un objeto... ¿Qué pasa? Joder puta. Te mueras, tío. Bueno. Ya da igual. Ya da igual. Este personaje se deja el último, porque así estos resets no sirven también para a tocar objetos, el desbloqueo es una mierda, eso sí pero todas las hostias que nos peguen son objetos que ya hemos desbloqueado todo o prácticamente todo, faltarían las tijeras y bla bla, pero hostia, ¿morirse para cuándo, jefe? sí, ponte tú a buscar aquí la trampilla este objeto es IPCAC con mucho rango pero es IPCAC te he aguantado la vida suerte que es el Platinum y el Real Platinum son los logros o los primeros logros de son los primeros logros de Rebirth me da a mí que la máquina esta no hace nada por alguna razón no sé es un mercado negro que yo no había visto nunca no lo había visto nunca no sé no No, en esta En este piso no puede pasar eso Tu madre, tío Buah, pero tengo un poquito de daño, ¿no? No, este boss no tiene armadura Creo que aquí Pandora no hace nada tampoco Buah, es que tengo lo de la sangre, ¿no? Lo de... Y no me... No veo... No, no me... No, no me... En home de la llave roja El personaje más difícil para jugar Entre Tainten Lázaro y... Diría Tainten Jacob, supongo No, 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 no... la breaking run implica tocar todos los objetos que no tenemos ahora haremos una revisión ahora haremos una revisión